Lunes, 21 a 45. ¡Gana, gana, gana, Adrián! ¡Aplauda el jurado! Ya están los ocho finalistas. Solo uno se llevará el premio más importante de la televisión argentina. ¡Alguien se lleva 25 millones de pesos! ¡25 millones de pesos! No te pierdas la gran final de Los Ocho Escalones. ¡Lunes por 25 millones! Lunes, 21 a 45 por el 13.